Ya estamos de regreso y esta entrevista que tenemos ahora es una de esas por las cuales nos gusta mucho hacer este programa, conocer cosas de avanzada, de innovadoras definitivamente en temas como la ciencia que se están realizando aquí en León, Guanajuato. Está con nosotros Eden Morales, el doctor Eden Morales, doctor en Ingeniería Biomédica, quien es investigador actualmente en el Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO en León. Bueno, para darnos a conocer el producto de una investigación que ya desarrolló algo que pues es útil y que será sin duda un tema del que usted escuchará mucho pronto en los próximos años. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros Eden. Muchísimas gracias Arnoldo por el espacio también para Zona Franca. No, con gusto de veras, de veras que nos, al contrario, nos agradecidos de que acepten venir a platicar con nuestro público. Bueno, desarrollaste un parche que detecta los niveles de radiación, podría ser, que recibe la piel humana. Sí. Cuando te expones al sol. Exactamente, la idea surge de resolver un problema que tenemos hoy en día, la humanidad en general, pero en especial países como el nuestro donde la incidencia de la radiación ultravioleta es muy alta, que el problema ya tiende a ser tan grave casi como en Australia y no somos conscientes. O sea, esto ha cambiado, ha venido cambiando, es parte del cambio climático. Exactamente, es probable, es muy probable, como ya lo comentabas en un principio, la capa de ozono se está degradando y esto hace que los niveles de radiación ultravioleta incrementen y eso está afectando a nuestra piel de manera dramática. De pronto también hay mayor actividad solar, seguido leemos notas de que, bueno, hay incluso interferencias en las emisiones radioeléctricas, etc. Y, bueno, ¿ha aumentado la incidencia de cáncer de piel, por ejemplo? Así es. Tenemos información, tú tuviste información. En México, me parece que este año se duplicó la cifra comparada con el año anterior y, bueno, la estadística se ve que es muy similar a la de Estados Unidos. Se dice ya que uno de cada cinco mexicanos es propenso al cáncer de piel. Es un problema ya grave y es un problema que puede costar alrededor de unos 50 mil pesos al año ya el cuidado de esta enfermedad, atenderlo. Atenderlo. En lo individual. Así es, así es. Y sobrecargar, bueno, el costo de la seguridad social, etc. ¿Y el parche cómo funcionaría? Digo, salimos al sol y no sabemos cuánta radiación recibimos. Sí, este es el problema. Que la radiación ultravioleta, precisamente, los mismos rayos ultravioleta que nos dan en la piel son los mismos que nos ayudan a generar la vitamina D en nuestro cuerpo. El tema, como siempre, es el exceso. Así es, así es. Entonces, hay que recibir una dosis moderada de esta exposición. La vitamina D es súper importante. Nos ayuda a fijar el calcio en los huesos. No sé, por ejemplo, la gente con osteoporosis le recomiendan baños de sol. ¿Qué dosis? Pues también, a lo mejor, sí, si hay un lineamiento, ¿no? Los rayos de sol antes de las 9 de la mañana, después de las 5 de la tarde, los cuales suelen ser los más nobles. 20 minutos, 20 minutos. Así es, así es. Pero, claro, esto varía en la estación del año, en la altitud sobre el nivel del mar, posición en el globo terráqueo, etcétera. Y, en respuesta, pues, hemos ideado este parche nanoplasmónico. Es nanotecnología, digamos, de frontera. El cual cambia de color, está, por decirlo de alguna manera, calibrado para que cambie de color en el momento en que nosotros ya hemos generado unos niveles apropiados de vitamina D. Y, más allá, pues, ya contribuye ya a un daño acumulativo de la piel. Lo estamos viendo ahí. No tienes uno que hubiéramos visto aquí. Bueno, pues, los invito a mi laboratorio. Allí, con gusto, podemos verlo. Esto, bueno, es tecnología accesible, será cara, algún laboratorio se ha interesado por esto. Esto acaba de salir públicamente, lo hemos publicado en una revista norteamericana de muy buen prestigio. Y ya lo estamos patentando también. Ya está registrado ante el INPI. Y, bueno, la idea es terminar todo el proceso de patente. También ver los requisitos que exigiría Cofepris para este tipo de productos. Pero incluso, bueno, Cofepris en México, pero también otras instancias a nivel mundial, ¿no? Así es. FDA, por ejemplo, en Estados Unidos. Y, bueno, lo que vemos aquí en la pantalla es el parche en diferentes tipos de piel. O sea, podemos sintonizar el material, sintonizar el parche de acuerdo a cada tipo de piel, poniendo diferentes cargas de nanopartículas de plata. El dispositivo está hecho de nanocelulosa, es esa membrana que ves allí, de unos 8 milímetros. Y el color lo aportan precisamente las nanopartículas de plata, las cuales son sensibles. Fotosensibles. Así es, a la luz ultravioleta. ¿Qué sucede cuando son golpeadas por este tipo de radiación? Se fotodegradan y entonces se hacen un poquito más pequeñas. Y esto resulta en un cambio de color como el que vemos en pantalla. Entonces, se fabrican con una graduación, digamos, para que lo hagan, digo, puede ser más o menos, pero tú calculas por el tema médico de lo que puede absorber el cuerpo de radiación. Así es. Hay tablas ya en la literatura que nos señalan que unos 15 minutos expuestos a unos mil watts por metro cuadrado ya son beneficiosos para nuestro cuerpo. Más allá, pues, pueden ser todo lo contrario. ¿Los parches serían reusables o hay que usar uno cada vez? Son prácticamente desechables. Correcto. El costo de fabricación a nivel laboratorio es entre uno y dos pesos. Luego van a venir ya los derechos y los laboratorios. Sí, ahí ya. Pero es accesible, pues. Si costara diez pesos, no sería caro. Exactamente, sí. La idea es generar una tecnología de bajo coste. Sí. ¿Qué reacciones a tu publicación, tus colegas en otras partes del mundo? Porque me imagino que es una comunidad conectada y hay mucho diálogo, ¿no? Pues sí, ha tenido una aceptación importante. Muchos colegas se maravillan con esto. Les parece una aplicación maravillosa de la nanotecnología que ya es exactamente eso. Pero es la parte esta donde la ciencia pura y dura puede convertirse en algo beneficioso porque se aplica en una cosa que embona con una emergencia médica, digamos, ¿no? Así es. ¿Y esto cómo se da? ¿Tú platicaste con dermatólogos? ¿Por qué decides investigar el tema? El tema surge en respuesta a resolver esta problemática. Por otro lado, bueno, pues he adquirido buenos conocimientos y prácticas sobre nanomateriales ópticamente activos. Conozco cómo reaccionan y, bueno, de ahí surgió esta idea. ¿Qué otros posibles campos de desarrollo ves para la nanotecnología en el ámbito que tú trabajas de la fotosensibilidad? Pues también desarrollamos... Se me ocurren mil cosas. Creo que en las comunicaciones puede ser muy útil también, ¿no? Así es. Pero yo me dedico más al área bio, digamos. Biológica, correcto. Así es. Y también estamos desarrollando sistemas para detectar biomarcadores. Los biomarcadores son moléculas que están presentes, por ejemplo, en fluidos biológicos. Puede ser sangre, saliva, orina, etc. Y la presencia de determinados biomarcadores nos puede indicar el estatus de un paciente. Puede ser que nos anticipe a una enfermedad o seguir un tratamiento. Por ejemplo, el famoso PCA, el famoso antígeno prostático. Es un biomarcador que nos ayuda a seguir tanto... Bueno, nos ayuda a seguir el tratamiento de cáncer de próstata. A prevenirlo. Y a prevenirlo también. O también a diagnosticarlo en general. Muy bien. Este tipo de aplicaciones también se pueden hacer con nanotecnología. De manera muy sencilla, muy rápida y con bajo coste. El Centro de Investigaciones en Óptica debe estar muy contento y orgulloso de tu investigación y los resultados. Así es. Pero bueno, yo me siento todavía más orgulloso de pertenecer al CIO. ¿Por qué? Porque es la institución líder en ciencias ópticas y fotónicas a nivel América Latina. Muy bien. Y luego no nos damos cuenta que lo tenemos aquí en León. Y que hay jóvenes ahí estudiando desde sus licenciaturas y también posgrados. Así es. En temas de física y de óptica. Adam, ¿cuánto crees que tarde... Eden, Eden. Perdón, estoy cambiando el nombre. ¿Cuánto crees que tarde esto en aparecer en el mercado como algo que pueda ser utilizado ya por todo el mundo? Pues lo primero es cumplir las normativas. ¿Es tardado el proceso? No estoy muy enterado. Probablemente puede tardar entre unos seis meses... Aquí ya te asesoras con otro tipo de profesiones. Dos años. Tendría que asesorarme. Sí, exactamente. Porque bueno, el chiste es que estudiaste al alcance de cualquier persona, ¿no? Eso sería lo interesante, exactamente. Lo primero, probablemente encontrar socios inversores que les interese llevar más allá esta idea. O también alguien que esté interesado en trabajar con nosotros para proyectar aún más esta tecnología. ¿La patente sería tuya, es del CEO? ¿Cómo opera esto compartido? Yo soy el inventor y el dueño de la patente es el CEO. Pero hay muy buenas, digamos, si se llegase a formar una empresa, el accionariado es muy benévolo para el investigador. Correcto. Porque además el chiste es que, bueno, si se obtenga de esto, no solo ganen las empresas, sino quienes desarrollaron las ideas, la propiedad intelectual. Así es. Que también luego nos respetamos mucho. Y yo te pediría que permanezcamos en contacto porque la evolución de esto y que llegue a ser un elemento, un instrumento de beneficio común sería muy importante. Y tú eres el que va a estar enterado. Entonces, cuando ya se pueda, esto avance, vaya el proceso de fabricación, etcétera, sería muy bueno saberlo. Claro que sí. Estamos entonces en contacto. Eden Morales es investigador del Centro de Investigaciones en Óptica, es doctor en Ingeniería Biomédica y se encuentra aquí trabajando en León y desarrollando ahora esto que usted conoció. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andalos. Como siempre, agradecidos al CEO también, que nos tiene muy al tanto de lo que están haciendo todo el tiempo. Regreso, voy a una pausa. Tenemos más temas.